Bueno, vamos a aprender hoy a hacer estas estrellas de navidad Son estrellas en crochet bastante sencillas Lo que hemos hecho para darle un poquito de volumen, rellenarlas un poquito Así que haremos dos que luego coseremos Y bueno, nos queda un adorno súper bonito y elegante para navidad Para poner en el árbol o para lo que queramos, algún centrito, lo que sea Bueno, vamos a empezar con anillo mágico Vale, y 3 cadenetas de subida A ver, quiero que no...ahí está 1, 2 y 3 Tendremos que hacer 15 puntos altos dentro del anillo Este cuenta 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ya llegamos, hacemos el 15 Y cerramos con punto deslizado. Nos vamos a las primeras 3 cadenetas que hicimos y cerramos en la de arriba. Así. Vamos a cerrar un poquito. Y ahora lo que tenemos que hacer son los picos de la estrella. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Subimos con 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir hacia el centro metiendo en cada punto y vamos de menos a más. Empezamos con punto enano o deslizado, que es este. El siguiente tocaría abajo, que es cogiendo hebra y sacando. Siguiente punto medio, que es sacando 3 a la vez. El siguiente punto alto y el último doble alto, que es cogiendo 2 veces la hebra. Y luego vamos sacando de 2 en 2. Sacamos 2, cogemos hebra y así ya tendríamos nuestro primer pico de la estrella. Vamos a cerrarlo. Tenemos que dejar 3 puntos aquí, 3 huecos. 1, 2 y 3. Como queremos 5 puntas de estrella y tenemos 15 puntos, pues cada 3 haremos el piquito. Vamos con el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Punto deslizado. Punto bajo. Punto bajo. Punto medio. Punto alto. Y doble alto. Otro piquito. 1, 2, 3 y en el tercero cerramos. Continuamos hasta tener las 5. Vamos con la última. Punto deslizado. Bajo. Medio. Alto y el doble alto. Pues... Con esto ya tendríamos las 5 puntas. Vamos a cerrarlo. Y cortamos. Bueno, veis que quedan un poquito retorcidas las puntas. Yo lo que hago para que luego, ahora al coserlo sea más fácil, pues tengo un corchito y las pincho aquí para estirarlas. Así más o menos. Bueno, ahora voy a coger... Bueno, esto así lo ponéis y se quedan como planchaditas. Yo... Yo... Estas dos que ya las tenía... ¿Veis como se han quedado? Todas rectas. Y voy a enseñaros cómo coser estas dos, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger las partes del revés, las enfrentamos... Y sería ya ponernos a coser. ¿Veis? Chicos... ¿Veis? ¿Veis? O... ¿Veis? ¿Veis? O... bueno estamos ya llegando al final de la costura dejamos este sin coser metemos los hilillos todos que nos sobran por aquí y vamos a meter el poquito de relleno no metemos mucho porque si no se nos la cosa es que coja un poquito de volumen no que quede muy gordita nos tendremos que ayudar un poco con el ganchito o sea el ganchillo o la aguja para que entren un poquito por las patitas de la estrella y luego con los dedos ya iremos vamos a terminar de coserla esta última que nos queda ya lo tenemos bueno pues ya está así que se la última le hago aquí un rematito así para hacer el nudo y ahora con los dedos lo vamos dando un poquito más de forma a mí me gusta que para colgar las en vez de que quede así que quede desde aquí entonces lo que voy a hacer es sacar esto de una patita y así me queda como a mí me gusta bueno pues ya está yo ahora tenía estas bolitas de cristal y se las he cosido nada le das una con un hilo normal no sé si lo veis queda un toque así brillante quedan muy muy elegantes perfectas para el árbol os digo súper originales bueno espero que os haya gustado y me gustaría también el resultado de las vuestras así que sí y 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